¿Quieres que use tu torreta? Arre ¿Pero es toda la torreta o nomás los repetidores? Creo que los repetidores, creo que también puedo usar el cañón A ver, trata de usar el cañón Ya entré ahí Ahora si tan solo, wey, tuviéramos tracción ¿Qué pasa a través de la montaña? ¿Para dónde le doy? Porque estoy en tercera Estás de frente de uno ¿Verdad? Tenemos uno enfrente Nos tiran, ¿viste? Se estuvo cerca ¿De dónde? Sí, de allá mismo, son tres, wey, mira, están tirando en ese mismo ángulo que traías Es uno acá a la izquierda Y dos a la derecha Lo atronaron ¿Ya cayó? Que era este a la izquierda Al que le estoy disparando Pero si hay unos enfrente Hay otros dos enfrente Voy a sumarle por este lado Pero nomás voy a hacer el forward, backward ¿Ahí lo tienes o no? Sí, el de abajo Te di uno Excelente Conecto Échale, igual el otro, wey, no nos puede ver bien Conecto ¿Te está midiendo ya? Ya no se está midiendo Ya no se está midiendo ¡Buenísima! ¡Uh! Hay uno más arriba, comal, voy a sumarme Dale, dale, viva ¡Hala, verga! Ahí está el vato, ¿ya lo viste? Sí Cómete eso, perro No, no conectó Buenísima, wey, sí, le entró en el mero, zico Oh, está disparando muy lejos del tipo No tiene idea ¿Lo volaste? No Sacó de la torreta ¿Por qué? Está moviendo Ah Mátalo a la verga No, está pegando con el hitbox de la caja esta ¿Qué? ¿Cómo? Pero si... Pero si estábamos dominando, wey No, mames Haces zoom en ese modo y te saca Ah, ¿con el F? Sí, pues ahorita es F, wey Si te vas para atrás No puedes hacer zoom Oye, wey, está muy bueno eso Pero tengo que ir a alimentarme, wey A uno un chingo recalentado en casa de la abuela Y voy a ir a saquearlo Pastel de sobras Pastel de sobras, Comal Vamos a hacer